Bueno, hemos cubierto las cuatro fechas iniciales de lo que fue el ciclo original de bandas de blues en el Istrión. Un éxito bastante impensado para lo que habíamos programado. Una convocatoria, participaron cuatro bandas importantes de la vecina provincia de Río Negro. Y este viernes, bueno, estamos haciendo el cierre de este ciclo con una jam, que es una sesión de improvisación en el estilo del blues, con más de 25 músicos en escena. La gente supo aceptar la propuesta y asistir a una sala que cuenta con las mejores características para poder desarrollar recitales, con una buena acústica, un buen escenario, buena iluminación. Las salas siempre estuvieron más de la mitad de su capacidad. Pudieron disfrutar y sorprendidos también con el nivel musical de las diferentes bandas que pasaron. Desde Blue Wind, Carlos López, La Suzy Blue, Blues de Garage y, bueno, este viernes con la Jam. Con miras también de poder desarrollar el primer festival de blues del Valle, que se va a hacer acá en la ciudad de Neuquén para el mes de noviembre. Así que, bueno, estamos como con todas las expectativas y muy contentos con los resultados de este primer ciclo. Y creemos que este cierre va a ser una fiesta a todo blues. Este viernes, 22 horas, en ámbito listrión, en Chubut 240, en la ciudad de Neuquén. Esperamos a todos los amantes del estilo que puedan disfrutar de una puesta con más de 25 músicos en escena.